El magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena Saucedo, fue encontrado sin vida con rastros de violencia dentro de su domicilio junto a su pareja sentimental. Confirmaron personas cercanas a su círculo. El hallazgo lo hizo su escolta esta mañana y hay indicios de que su muerte fue por causas violentas, pero sin que se pueda precisar la causa del deceso. El secretario de Seguridad de Aguascalientes, Manuel Alonso García, informó que ambos cuerpos presentaban heridas con navajas para afeitar, pero no reveló más detalles de una posible agresión. El excanciller Marcelo Ebrard reveló que no dejará a Morena después de que el partido reconoció irregularidades en las encuestas para elegir a la virtual candidata rumbo a 2024, en la que resultó victoriosa Claudia Sheinbaum. Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar, declaró este lunes durante conferencia de prensa. Asimismo reveló que alcanzó un entendimiento con la exjefa de gobierno tras celebrar una reunión que calificó como respetuosa y buena, aunque no dio más detalles sobre el acuerdo. Clara Brugada, recientemente designada como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, virtual candidata de Morena y aliados del gobierno capitalino, aseguró durante una entrevista con Aristegui en vivo que este lunes se reunirá con sus antiguos contendientes en la encuesta de Morena para integrarlos a su equipo de trabajo. Así, Omar García Harfuch, Mariana Boy, Hugo López-Gatell y Miguel Torruco podrían ocupar un lugar en su proyecto de cara a la elección para la jefatura de gobierno en 2024. Andrés Manuel López Obrador desmintió que en nuestro país haya más de 126 mil personas desaparecidas, como afirmó la excomisionada nacional de búsqueda Carla Quintana Osuna, quien ha aseverado en distintos espacios que su renuncia se vio motivada por la supuesta intención que tiene el gobierno de reducir la cifra mediante un censo. Al respecto, el mandatario dijo durante la mañanera de este lunes que el exfuncionario actúa de mala fe y que tiene la intención de afectar la reputación de su administración. Por ello, López Obrador dio a conocer que a más tardar en un mes presentará los resultados del censo de personas cuyo paradero se desconoce. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta de seguridad para los consumidores con relación a un brazalete de la marca H&M por los niveles de plomo que contiene. En específico, se trata del modelo Lituania con el número de producto 1163-600. La preocupación principal radica en los posibles riesgos tanto para la salud de los compradores como para el medio ambiente debido al plomo que contiene el accesorio. De acuerdo con lo informado por Profeco, H&M Genesen Moritz ofreció reembolsos completos a quienes adquirieron el brazalete sin requerir la presentación de ningún comprobante de compra.